Dos, un saludo a esta tierra tan hermosa del Eje Cafetero, yo soy del Huila, compartimos ese gusto por el buen café, por esta zona que es el viejo Eje Cafetero y una zona maravillosa, una ciudad de verdad espectacular, una gente calurosa, hombre, que gusto siempre estar en el Eje Cafetero, yo tengo mucha envidia, pero tengo envidia de la buena porque sé que también en el Huila tenemos unos paisajes espectaculares que los invito también para que vayan, por supuesto, y allá vamos a estar de corazón con todo el pueblo cafetero.